Vengo de un barrio donde hay que estar atento de lo que está pasando Cuidar tus pasos o te terminan matando Tener los ojos abiertos a tu alrededor Tu fin no puedes ni imaginarlo Son los problemas que pasan a diario Acá por el vecindario Chico pelando el cobre Pa' poder matar el hambre Su vida yace en un alambre Todo por la falta de oportunidades La falta de amor de una madre Terminan cayendo en el desmadre La falta de educación de algunos padres Que cambiaron su juventud por comprar pañales De sus actos no hacerse responsables Para después preguntarse que hicieron mal Que el futuro de sus hijos ya no es viable Así es mi guero donde autoridades ya no son confiables Trabajas más de ocho laborales Para que en una de rutina te quiten dinero que ganaste Se vayan contentos con todo tu esfuerzo que lograste Que no saber de quién cuidarte Si de ladrón o del policía que solo están para chingarte Eso siempre ha sido la misma mierda de antes No estoy aquí para cambiarte ni para contarte Pero antes de criticarme Primero debes de cambiarte Solo recuerda que Dios puede juzgarme Aunque dude o me olvida de que Él exista Y luego sienta que deba de llamarle Otra vez Esa voz de la conciencia Llega a la demencia Plasmarte mis letras Lo que mi alma expresa Es pura delincuencia Prueba del pecado y de su pureza Luce en la oscuridad Hacerlo con simpleza Seguir rapeando hasta que me muera Con una sonrisa la jeta Por hacer lo que yo quiera Tener la conexión Para el que lo sienta Oscuridad en la luz No confiarme ni de mi propia cruz A algunos se les da mentira Hasta por virtud Cuidado que puede terminar en el ataúd Le dejo una inquietud Pese a mi impedud Vivo en el hood Con mucha actitud Siempre estuve con el crew You know how we do Mi amor por el rap No nació del internet You know Para hacer lo que no puedes Tú tengo una visión Y para cumplirla Debo de ponerme en acción A un lado la ambición son Esa es mi determinación Llegar lejos para lograr toda misión Mi arte sin comparación Esto no es una canción Esto sale del corazón De la verdad sin razón Eleva la imaginación Fumando un blon Dentro de la habitación Escucha el son Regresamos a lo mismo de ayer Para hacerlo hoy Sin complicación Viajando a otra dimensión No necesito el avión Atravieso más allá de la constelación Tengo la soledad de la luna Pero el fuego del sol Mavaca O sea No necesito el avión No necesito el avión No necesito el avión